Y ahí te va Guerrero, a celebrar el aniversario del grupazo Orgullo Guerrerense Si familia, Orgullo Guerrerense este viernes en el Sinaloense de la 28 y Polasqui Y apadrinando nuestros hermanos Martínez, nuestros hermanos Salgado Grupazo ideal de Tepehuala Guerrero, Los Cinco de Guerrero, La Adrenalina Presentación especial de La Comparsa, La Pura Lumbre de Morelos y El Día Apocalipto Damitas gratis antes de las 9 Y este sábado, el Sinaloense de la 28 y Polasqui te presenta Otro bailazo estilo terre, de Nayarit, México en exclusiva, solo en el Sinaloense Los creadores del sonidito, Hechiceros Band Además, la banda Perla Bonita, Calibre Norteño, La Ley del Norte Cardoso de Tierra Caliente y El Día Apocalipto Entrada ahorita solo, 10 dolaritos antes de las 9 Y este domingo, el Sinaloense presenta, otro reventón bailable La voz gemela de Jenny Rivera, Jenny López Además, Casandra Rose, Banda Cabeña, La Luz del Norte Los Tres Sierraños, Grupo Dimensión y El Día Apocalipto Entrada a la mitad, 5 dolaritos antes de las 9